La mejor salida es porque ya eso como organización familiar no existe. Y entonces en este caso, desde el momento en que ocurren actitudes, por ejemplo, de que una persona visita al presidente del partido y le dice que se juntan para que discuta la agenda que el PPD debe desarrollar en los próximos días para fortalecerlo, organizarlo y desempeñar el papel que le corresponde como opositor. Y en la tarde, en la rueda de prensa apoyando al presidente usurpador de funciones. ¿Usted se refiere a la visita de Orlando Jorge Mera? Perfectamente. Y posteriormente capaz de mandar una comunicación como secretario general señalando que el vocero es el que tiene la minoría. Eso definitivamente no hay posibilidad de entendimiento, porque el entendimiento significa, mire, esta es la normativa, el presidente del partido es el vocero y entonces usted tiene que reconocer que es el vocero y que usted sencillamente es un militante o un dirigente del partido, asuma ese papel. Es que usted, si usted es secretario general, usted sabe que está subordinado al presidente del partido y que no puede tener una comunicación a nombre del partido porque usted no tiene derecho a eso. Bueno, pero que hay jefaturas subliminales, hay jefaturas informales y es una jefatura informal el jefe del secretario general y de la secretaria nacional del presidente del partido y eso hay que arrepentirlo definitivamente. Profesor, en usted recapitulando, la propuesta, la fórmula que usted propone es que en el partido se produzcan las expulsiones que sean necesarias con tal de que cada quien tome el lado que le convenga o que se divida el partido y se forme en dos organizaciones diferentes. El primer llamado que nosotros hacemos es que el sector subordinado, el que está interpretando los sectores del partido, el que desconoce la decisión del tribunal electoral, entiende el daño que le hace al PSD y que algún partido por la cual mucha gente ha derramado saño y que su historia en la democracia está escrita justamente con sangre. El primer llamado que hacemos es que se integren los mecanismos constitucionales, que unifiquemos este partido y que lo preparemos con un padrón adecuado, con un reestructurando los organismos de tal manera que podamos hacer una convención lo más transparente posible, que es el primer llamado. ¿En caso de que no? El segundo llamado es que se pudiera producir un gran acuerdo por el PSD, por el país y por la democracia. Y finalmente, que el partido, no contemporando a estos planteamientos, que el partido...